Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Chaz Caliz y soy peruana actualmente vivo en España. En el video de día de hoy les voy a dar algunas recomendaciones para todas las personas que están pensando ir a hacer compras, especialmente aquí en Madrid. Como ustedes saben que aún nos encontramos en fase cero de desescalada por coronavirus. Así que quédense a ver este video. Amigas y amigos, hoy día quiero darles algunas recomendaciones ya que aquí en Madrid, a pesar que nos encontramos en fase cero, pero ya abrieron algunas tiendas especialmente de ropa después de tanto tiempo de estar cerrado. Como ustedes ya saben, toda cuarentena ha estado cerrado. Pero mayormente las tiendas simplemente han estado abiertas de primera necesidad. Yo me voy a enjocar más en hablar lo que es en Madrid, aquí en España, ya que yo vivo aquí y por eso sé un poco más sobre las cosas que están pasando aquí. Ayer estuve caminando un poco, me dio la necesidad de hacer compra, unas ropas para mi hija, ya que como ya pasó más de dos meses y además estamos entrando en mes de verano y está haciendo calor, mi niña ya no tenía casi nada de ropa. Entonces sí o sí tenía que comprarle y fui buscar un poco qué tiendas estaban abiertas y caminé más o menos como media hora y estuve viendo y algunas tiendas sí ya estaban abiertas de la ropa más que nada. Y entonces también vi a Tienda Decathlon, que si no saben qué es esa tienda, es una tienda deportiva que venden bonitas ropas y de marca también. Por ahí también pasé y una de las tiendas estaba abierta. Y también uno de los curiosos que al entrar me fijé es que apenas que entras hay una persona de seguridad que está controlando en algunas tiendas, pero en otras tiendas no. En este caso, en este Decathlon no había nadie, pero había un letrero grande donde que decía antes de entrar, revisa si tienes una mascarilla y luego pasarse todo el mano con gel antibacterial que lo tienen ahí en la puerta puesta. Entonces, si tú no tienes mascarillas, no está permitido entrar, pero sí tú tienes que pasarlo y obviamente no olvidarte desinfectar el mano. Si tú te olvidas, sí o sí te van a llamar la atención y que te puedas pasar un poco de vergüenza en eso, porque si no escuchas, te vuelven a llamar y te vuelven a llamar hasta que te puedas pasar. Así que esto es una de las recomendaciones, no olvidarse leer letreros. Y dos, no olvídense llevar mascarillas ya que en esta tienda no van a entrar. No es solamente en esta tienda. Yo estuve andando como les decía y en todas las tiendas había en su puerta principal o en un lugar donde que se puede ver letrero escrito sin mascarilla, no se entra a la tienda. Todos con mascarilla por obligación. Así que hay personas que entraban, por ejemplo, a la tienda sin mascarillas, lo hacían salir, simplemente no querían atender y así que hay muchísimas personas, observé, saliendo muy vergonzoso. Esto no solamente porque la tienda te obliga, sino hay que tomar conciencia nosotros mismos y llevarnos la mascarilla ya que esto se ha convertido en una de las prendas o accesorios más importantes en este tiempo. Así que amigos, anden por donde quieran con mascarilla. Por otro lado, esta tienda no exige utilizar guantes, así que por esa parte no se preocupen. Lo importante al entrar, tienen que poner con gel antibacterial y nada más. En algunas tiendas, hace dos, tres días, entré y sí que te miraban algo raro cuando tú no tenías guantes, pero siempre tienen gel ahí y te mandan a poner y nada más. Por otro lado, también, uno de los tips, si ustedes van a ir a hacer compras, por ejemplo, de lo que es de alimentos, por ejemplo, en Mercadona, que es uno de los centros comerciales más conocidos aquí de alimentos, yo también he entrado ahí y he tenido una experiencia. Al momento de entrar, también, como misma forma de otras tiendas, tiene un cajoncito ahí donde guardan guantes plásticas de frutas que normalmente de hace años se utiliza. Lo tienen eso y al lado también gel antibacterial. A pesar que tú, cuando entras, aunque tú estás con guantes, ahí en seguridad te manda poner encima de tus guantes esas bolsitas plásticas, los guantes plásticas, te manda poner sí o sí, porque sin eso no entras. Así que también, siempre al momento de entrar, si van a ir a Mercadona, pónganse los guantes, por más que tengan guantes, ya que seguridad sí o sí te lo va a mandar poner. Y en Mercadona también sí o sí tienes que entrar con mascarillas. Si tú no entras con mascarillas, no te lo van a permitir. Así que si tú no usas en la calle por motivo que no hay muchas personas o en tu barrio no hay tanta gente y no sueles utilizar, ya que esto se tiene que utilizar cuando estás a distancia de menos de un metro. Pero en tu barrio, por ejemplo, en mi barrio no hay muchas personas. A veces puedo salir, pues no es tan necesario utilizar la mascarilla. Pero en este caso, si o te da alergia, no sé por ex motivos que no utilizas mascarilla, llévate en el bolso al momento que tú te encuentras con muchas personas o entras a un centro comercial o comprar algo, pues ahí te pones y de esta forma ya no vas a tener problemas y asunto solucionado. Y por tiendas Carrejur, Carrejur es similar a Mercadona. Ya ustedes los que andan por aquí en España ya lo saben. Para los que no saben, tiendas Carrejur también es como, por ejemplo, en mi país, como Metro, Plaza Bea, así donde que venden todos los productos. Pero aquí en Carrejur vende ya ropas, alimentos, ropas y artefactos de muchas cosas. En cambio en Mercadona más se dedica en lo que es alimentos. Eso es la diferencia. Entonces, en Carrejur sí también es obligatorio utilizar mascarilla. Si tú no lo tienes, pues en esta tienda sí te lo facilitan. Tú le pides y te lo pueden facilitar. Claro, no a todos. Simplemente por motivos ex tú te has olvidado o pues no tienes economía o por muchos casos pues no lo tienes mascarilla. Ahí tú en atención del cliente puedes pedir y te lo van a regalar una mascarilla. Así es, pero sí o sí tienes que entrar con mascarillas. Pero esta tienda por altos parlantes ahí está indicando que por favor utilizar guantes para frutas y verduras. Así que para esto sí es como casi obligatorio. En realidad nadie te está ahí obligando, pero por tu propia conciencia tú ya tienes que ponerte los guantes para agarrar estos productos como frutas y verduras. En parte de frutas y verduras siempre en Carrejur vas a encontrar como ahí están bolsas, todo ello, gel antibacterial también está en una parte y ahí están guantes para lo que es todos esos productos para que te puedas poner. Y esto es un guante del siempre, ¿no? Casi todo desde que yo he llegado aquí yo siempre he visto estos guantes para poder utilizar para estos productos que son fruta y verduras. No solamente en Carrejur se utilizaba anteriormente esto, sino en todas las tiendas que ofrecen frutas y verduras. Así que esto sí o sí tienes que ponerte cuando entras a tienda Carrejur, pero no es obligatorio que entres de la puerta con guantes, para nada, pero sí es obligatorio la mascarilla. En esta tienda ya está abierto sección de ropas, pero no todas las secciones están ya abiertas. Simplemente de niñas, de hombres, de mujeres, de todo, han puesto pero solo una parte. Por ejemplo, un par de shorts, un par de camisetas, así, un par de medias, todo así. Solo solamente en poca cantidad y por el lado casi más de más 70% están restringidos, no se puede comprar. Así que como les decía que ya hay ropa para comprar, pero simplemente unas cuantas cosas, no en totalidad. En conclusión, mi recomendación es llevarte las mascarillas sí o sí. Por prevención, si tienes también guantes, llévate en tu bolso. No es necesario que vayas puesto, pero llévate en el bolso al momento que quieres hacer alguna de estas compras, pues te la puedas poner, lo que es mascarilla, como también guantes. Pero lo que es mascarilla sí les recomiendo siempre, si están donde hay muchas personas, por favor, pónganselas de esta forma para cuidarnos entre todas y todos. Otra de mis recomendaciones también, por favor, si es que ustedes tienen tarjeta de ahorro, de crédito, lo que tengan es mejor que lleven eso en vez de efectivo, ya que ahora es más mejor pagar con la tarjeta por motivo que el dinero se hace intercambio y ahí puede haber tantas cosas y contagios. Y entonces, por prevención, por favor, si es que ustedes cuentan con tarjeta, es mejor que lo tengan ahí el dinero y con esto pueden hacer compras. Y aquí en Madrid, casi mayoría de las tiendas, aunque son pequeñas, siempre van a tener para poder pasar la tarjeta. Así que esto es una de mis recomendaciones. Pero si es que ustedes no tienen también tarjeta, cuentan simplemente en efectivo también, no pasa nada normal, pueden hacer compras, pero siempre hay que tratar de, después de recibir el dinero, desinfectarse el mano, tal vez echar en una bolsa ese dinero y pues tener mucha precaución. Para finalizar, amigos, no solamente hay que llevar las mascarillas para hacer compras o para andar en la calle, sino también hay que llevar las mascarillas cuando vamos a una oficina o consultar algo o, por ejemplo, en banco siempre. La mayoría de las personas estamos andando por muchos motivos, así que hay que llevar, por ejemplo, instituciones, en colegios, lo que sea, por cualquier trámite que ustedes están andando. Lleven sus mascarillas, no les va a dejar entrar, porque yo esto también estuve observando casi todas, todas las puertas de estos lugares están ahí pegadito con una hoja. Dice, sin mascarilla no hay ingreso, así que por favor, tener en cuenta. Bueno, amigos, esto ha sido todo por día de hoy. Espero que les haya gustado más que nada, les haya servido. Si es así, si aún no te has suscrito a mi canal, por favor, te invito a que te suscribas y también si te gusta el video, dele manitas arriba. De esta forma me vas a apoyar muchísimo para seguir haciendo este tipo de contenidos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.